Ya nos estamos manifestando de una forma diferente. Venimos hasta acá, hasta de institución, para exigir que las cuotas se congelen, para que se nos contemplen las prácticas hospitalarias y para que se nos den respuestas a las preguntas que venimos preguntando hasta ahora. ¿No hubo ninguna respuesta oficial respecto a la decisión del SPEM de que los costos se iban a mantener? No hubo respuestas, es más, nos dijeron que nos iban a aprobar una audiencia todavía, así que ni siquiera nos atendieron, ni siquiera sabemos si leyeron nuestra petición. ¿Estudiantes de qué carrera son? Acá por ahora estamos estudiantes de enfermería, pero los que apoyamos toda esta movilización somos estudiantes de distintas carreras, de distintas sedes del IPESME en diferentes partes de Misiones. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes ya iniciando este nuevo ciclo? Lo que más nos preocupa es el tema de las cuotas, porque si nosotros no abandonamos las cuotas no podemos rendir las mesas finales y si no rendimos mesas finales no avanzamos en la carrera. Nosotros estamos tratando de agotar, ya agotamos todas las posibilidades administrativas de comunicarnos con ellos, por eso estamos acá hoy, fue nuestra última opción sería, y bueno, estamos esperando una respuesta favorable, algo que podamos llegar a un acuerdo entre los estudiantes y el instituto, pero no llegamos a nada hasta ahora. En ese contacto virtual que tuvieron con las autoridades se sintieron mal, ¿después hubo algún otro tipo de comunicación? No, oficialmente no hubo ninguna comunicación desde el instituto hacia nosotros, estuvimos esperando hasta último momento, pero nada, un correo, una llamada, nada, nada. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Han decidido pagar? ¿Han quedado en suspenso? ¿Cómo están llevando eso? Hay muchos chicos que no, que no pagaron, porque como que nos movilizamos también, tardábamos un poco en llegar al acuerdo de no pagar la cuota de febrero, pero si bien las mesas ya están por empezar, nosotros por eso también estamos preocupados, estamos apurados para que nos den una respuesta a todo esto, y no, hay chicos que hasta ahora no pagaron la cuota de febrero. ¿Se vieron perjudicados todo el año pasado? ¿Cómo se manejaron en esa virtualidad con esa necesidad también de las prácticas? La verdad que así como hablábamos antes, las condiciones del aula virtual no eran las óptimas. La última reunión que tuvimos, la primera y última reunión que tuvimos con la institución, fue que este año el aula virtual se supone que iba a ser nueva, que iba a venir con mejores comodidades como para nosotros, para los profesores, pero hasta ahora no sabemos nada, o sea, es como que también una incertidumbre para nosotros trabajar este año en el aula virtual. ¿Cuánto le falta ya para terminar la carrera? ¿Hay muchos avanzados? Y hay chicos que están en tercer año, y ahí estuvimos hablando con ingresantes que no saben qué hacer, no saben si anotarse, si dejar, si esperar, a raíz de todo esto, porque leyeron todo lo que nosotros estamos pasando desde que ingresamos básicamente a la carrera, hay un montón de irregularidades en el sistema.